Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad, ¡Felicidades! ¡Felicidades! Yo no sé qué es lo que haría, daría mi vida por tener tu amor Oh, darling, querida, te quiero Oh, darling, querida, te quiero Estás escuchando la mezcla de J-Lo The Dogs Es imposible vivir sin ti, juro que no puedo continuar así La soledad me mata poco a poco, y me vuelvo al otro si no estás aquí Recuerdo el día que te perdí, pienso en la noche que te conocí Tantas imágenes en mi cabeza, es como si fuera un videoclip En esta ocasión te sueño, pero me descarto si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado, te quiero sentir Yo no sé qué es lo que haría, daría mi vida por tener tu amor Oh, darling, querida, te quiero Oh, darling, querida, te quiero Estás escuchando a DJ Lopetón, mezclando en vivo En mis noches yo te sueño, pero me descarto si no estás aquí Quiero tenerte a mí, quiero tenerte a mí, quiero tenerte a mi lado, te quiero sentir Yo no sé qué es lo que haría, daría mi vida por tener tu amor Oh, darling, querida, te quiero Oh, darling, querida, te quiero Estás escuchando a DJ Lopetón, mezclando en vivo Brega, 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 regando un solito, mami Yo tengo una morenita que quiero con toda mi alma Estás escuchando a DJ Lopetón, mezclando en vivo Estás escuchando a DJ Lopetón, mezclando en vivo Ay, mami, ay, mami, ay, mami Y yo te quiero, mami y yo te adoro, mami Ay, tú me gustas, tú eres mi todo Y yo te quiero, y yo te adoro Ay, tú me gustas, tú eres mi todo Que tus ojos, tu sonrisa, y tu cuerpo, tus cabellos Cuando me muerdes y me acaricias Cuando me aprietas, y todo de ti me gusta Estás escuchando al principio, pero presta mi corazón ¡Frega, mami! Y yo te quiero, y yo te adoro Ay, tú me gustas, tú eres mi todo Y yo te quiero, y yo te adoro Ay, tú me gustas, tú eres mi todo Que tus ojos, tu sonrisa, y tu cuerpo, tus cabellos Cuando me muerdes y me acaricias Cuando me aprietas, y todo de ti me gusta Ahora es tiempo para el perreo Estás escuchando a DJ Lópezón, mezclando en vivo Hasta la pista, baby Las nenas de caña, estamos perequeando, perequeando Así como bailas, es que me gusta Como tú me miras, es que me gusta Oye, como tú me abrazas, es que me gusta Como tú me gustas, es que me gustas, es que me gustas Como tú me gustas, es que me gustas